Guarro Guarro Es que se oye agua Es que, es de Nemo Que hay una, hay Plop, y hay dos patos Hay dos gaviotas, gaviotas Dos gaviotas, en el agua Guarro Y suena Me pillo, barrior Joder, caza no No, si yo me lo puedo jodido No te joder Iron Man, chan chan Soy a Iron Man, bitch Te dices bitch, te dices soy ¿Por qué? O dices soy Iron Man, puta O zorra, o perra O I'm Iron Man, bitch Pero, no digan las dos cosas Me pegan Está grabado, me, me, me Me maltratan ¿Qué cojones? Venga, a ver Son rusos Me voy Vale, a ver, espera Que tengo, vale, si tengo la aro He cambiado los Los talentos más que... Eh, la de la izquierda es suya, no? Sii Es que en invisible no veo bien, los colores Te voy a estar quieto, puta Cuando quieras Bueno, cuando quieras, bueno, se me acabó el fin Voy a poner Muerte Muerte Viento, juego, destrucción Ay, 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 ay Bloque ¿Qué dices? ¿En serio? Ay, me he estampado con una flor ¿Por qué no tengo...? Ah ¿Cómo va tu caza? Bien El warrior muerto Vale Por favor, dime que no tiene reflejar A tomar por culo Toma Toma, que es, no has hecho nada ¿Cómo que no? He hecho más daño que tú Dos golpes de gracia He hecho más daño que tú ¡Que tú tengas suerte! Tú has estado para... Pam, pam, pam Atención, Queen está grabando sin camiseta Es mentira Tengo camiseta Ya se ha rayado Ya se ha rayado Ya se ha rayado Ya se ha rayado Poderes de Lore ¡Activados! Y no entra nadie ¿Por qué no? Porque está Lore Queen O... ¿Por qué mono? Tú te cargas al heal y yo giro por la magdalena, ¿vale? ¿Eh? Que silencio es, tío Encárgate de silenciar Vale, silencio ¡No! Jajaja El sacer Por dios, puta vida No vas a aguantar callado Sales, acepte Lo ha pensado Son rusos Abandono Abandono ¡Ah! Eso no cuenta como bien Esto tampoco Es un paréntesis Mierda Mierda Me cago en... Me cago en... Las patos No hables Te pones a discutir contigo mismo No... Que te vi El teca no mete una puta mierda Así me gusta Que no moleste Si te pillo... Es fiel 4 segundos Ya la vas a frenar Da igual Mátalo Muerto Bloque Para... Me ha copiado un hijo de puta Pues nada Oveja Es gracioso Espérate que... Que se ha tirado Antimax Y así que le voy a pegar a Mene Que no le... ¡Ay! Le he quitado nueve Mira Mene ¿Por qué? Que chulo Por favor ¿Por qué no me has dejado tirando de mi? ¡Por qué estoy esticiada! Mira Bel No lleva camiseta ¡Que si llevo camiseta! Yo doy vueltas Y tu matas ¿Vale? Vale Pero muchas vueltas En monturas Sin bajarme Continuamente Ok Te poquitas las capas Y no veo Gilipolles Por eso Porque como estoy malvada Y fea Malvada y fea Y fea Malvada y fea Me estoy montando en una cabra Lo tuyo que es? No es una cabra Una cabra fea No chisten Son cabras mal hechas A girar y girar y girar y girar Girar, 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 girar Me has pillado Vale, tengo aquí el pícaro Me he cazado Y cuando... Tu puta madre Está aquí Lore Está aquí Lore Está aquí Lore ¡Que no puedo! Espérate ¿Qué coño? Lore, el caza no es... He congelado al pícaro Vale, ya le veo coño No le veía ¿Te he congelado al pícaro? Sí, ya no Mira mi vida Voy a saco Hombre, se trataba de ir a saco desde el principio Ya, pero es que me he quedado con un stun de 10 segundos Me han matado de una hostia Y el caza también ha muerto Ya Vamos, Smelee, tu puedes Sí, pero pícaro, no te jodes Ya Mátalo, tú no te jodes No podías Has podido matar un pícaro Yo no podías montar un caza molestándome falta de caza molestándome Me he p� nasante Ojo, ojo, ojo ¿Qué? Vale Sí, sí, vete, ¡vete, ese filo chato! Que me voy a curar Vale, si me has pegado No me hace falta curarme ¡Ay, jode! Ven aquí Que vengas ¡Ay, te jodes! ¡Que no corras! ¡Sabalin! Que tengo al elemental que te clava de esto ¡Pero cállate! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que eres muy pesado! ¡Que te calles! Que te calles, ¿tú? Te juro que pensaba que se había pulado un cero de golpe, no sé por qué. ¿Me lo cuentas? ¿Cómo es la cara de la niña de Twitter? ¿Está así? ¿Algo así? No sé. Y ignorémosla y a lo mejor se calla. Vale, chicos. ¡Todos a mí! Aquí. En la esquina derecha. Ya he dejado de hablar y ahora empiezas a hacer sonidos raros. Pues así. ¡Ay! Espérate que se me ha olvidado el bicho. Si eres tonto. ¡Ibi! ¿Qué digo yo? ¿Para esto me subo ingeniería, tío? No me dejo usar nada. Solo los guantes. Esto es un rollo. Tengo miedo. Encuentro al nudo. Y cárgatelo. Hay un rollo. No hay miedo, pero no hay miedo. Como diría Tigris. Es un rollo. Es un rollo. Oye, bueno. No hay miedo. Ya lo sé, no estoy llegando. Vale, tengo el picaro detrás. huye, huye insensato porque mira tu vida son cosas que pasan me dice para que, ¿sabes? que tengo la racial tirada ¿y si mejor a muerte cuela? pues hombre vienen a por mi ya, porque estoy en en disuación puede ser, ¿eh? me cago en su puta madre lo haré mal ¿cuál? por echarte las culpas si quieres la culpa mía ay, que me la quería cargar vale, chaval anda, si en la puerta hay caras hay caras en la puerta, aquí son caras no te he dicho de qué animal eh, viola al mago o el hielo yo como quieras ¿cuál se queda? bueno, todo el mago no sean ruso voy a morir hamster ruso hamster el poder del vodka y general hay, he salido de sicilo, voy a morir pillado a por él yo me quito de aquí que yo aquí puedo morir mira como me ha dejado mi hijo de puta estoy aquí sabes, en un stream un poco largo yo estoy matando a este ya que no sé quién es pero lo he matado ah, pues mira, el mago yo pensaba que estaba pegando al pícaro en fin es que al principio estabas pegando sí, es que no sé por qué no sé cómo me habrá cambiado el target no sé por qué y cabrón, macho me estás chameando hace rato está vivo todavía bueno, obviamente encuéntralo encuéntralo y... ¡híjole! me absorbi yo que me absorbe cosas yo, Dudu, tu mago vale oh, a través me da igual mago, semestruz no, joder costumbre de tener el otro grifo ahora he gastado poca gente pillado y el mago está aquí que el tuyo es el mago me tiró desde el bloque bueno no sé quién se lo ha tirado primero vale congelado y... ¡pah! a tomar por... ¡cola! guarro guarro es que es el guagua es que... es de enemo que... hay una... hay... ¡plop! una gaviota y hay dos patos hay dos gaviotas patos gaviotas patos dos gaviotas mira en el agua es de una... Biop inventante guarra mis marionetas mis marionetas monan mal tengo que preparar calcetines para el próximo día guarra eso va eeeeh, yo de cara y tu Chami que es fácil en serio que es genial ¡ah! no, no jejejeje no, es que no se le pueden gastar bromas porque es que o sea, se las creen Y no dan una imagen que acabais de ver de mi Eso ha sido un regalo para vosotros Para que lo deis al stop Ay que viene a por mi este hijo de puta Lo que Hijo de puta me ha esquivado eso Silenciado vamos 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 Fuera A por este corre Me tiro todo Y no me tiro BL Porque el puto Blizzard no quiere que me lo quiera Si no se caga Mueve Me he tirado bloqueo al final No se ha visto Volamos mazo Volamos mazo Vale ya Hola espero que te haya gustado el video Aquí te dejo la lista de reproducción Y un video aleatorio Dale a like Añadale a favoritos Y suscríbete Hasta luego